Buenos días, hoy a las jornadas de AEPI 2021, hoy tenemos la suerte de contar con estos dos grandes ponentes, en primer lugar tendremos a Verónica y después más tarde veréis el horario sobre las 11 menos cuarto estará con nosotros Kajad Recheita y son temas muy interesantes y temas que en el día a día siempre nos han surgido muchas dudas y puede arrojar mucha luz a lo que algunas de las interrogantes que a veces planteamos en nuestras sesiones constructivas, en nuestras sesiones de colaboración que tenemos, nuestros puntos de encuentro, que realmente podemos aprovechar a estas personas que su día a día está dedicado a estos temas, tanto educación como salud, y que creemos que nos van a aportar muchísimo. Entonces yo sin más os dejo ahora con Rosa que haga la presentación de Verónica. Muchas gracias Verónica por tu participación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias también por el esfuerzo y el madrugón del sábado por la mañana, que ya después de toda la semana estamos bastante cansados. Pero bueno, este año nos parecía una buena oportunidad, además de hacer la asamblea, pues completarla con unas jornadas que también nos inviten a la reflexión y que nos carguen las pilas para este año de trabajo que nos queda por delante. Para mí es un súper gustazo y un súper placer para poder presentaros a Verónica Schiarity, es médico... Perdimos el audio. Sí, Rosa, Rosa, no se te oye ahora. Se ha desconectado. Ya está. Vale, pues os sigo presentando. Verónica Schiarity es médico científico y su trabajo une la investigación y la salud infantil. Tiene más de 10 años trabajando con niños y niñas con discapacidad en centros de rehabilitación comunitaria y también a nivel terciario como pediatra del desarrollo. Como investigadora, su interés principal ha sido promover un enfoque orientado a las habilidades funcionales y a la evaluación de la infancia y la adolescencia con discapacidad del desarrollo neurológico, siempre guiado por la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud de la Organización Mundial de la Salud. Su trabajo se ha visto apoyado por el Instituto Canadiense de Investigación en Salud y por Katz Kite's Brain Health Network, anteriormente NeuroDevNet. La doctora Schiarity dirigió... Su trabajo fue dirigido a generar un core set para niños y niñas y jóvenes con parálisis cerebral basado en... Bueno, el core set es de la clasificación internacional del funcionamiento. Este trabajo lo hizo en colaboración con la División de Investigación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento en Suiza. Actualmente se dedica en lleno a la investigación y su trabajo ha sido reconocido con muchos honores y con premios, sobre todo por liderar la creación de una herramienta educativa electrónica también basada en la clasificación internacional del funcionamiento. Actualmente colabora con grupos de investigación en varios países y actúa como consultora de UNICEF y también de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina, que es la versión de la Organización Mundial de la Salud en América Latina. Verónica, muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros... Perdón por las horas, porque tenéis que saber que Verónica está en Canadá. No lo he dicho, pero ella es profesora adjunta de la Universidad de Victoria. Está en la otra parte del mundo, entonces ella está ahora mismo en su una de la mañana. Las horas son un poco intempestivas, ¿no? Muchas gracias por el esfuerzo, Verónica. Nada, cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer ser parte de estas jornadas y colaborar con Aepi. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Ahí está, díganme si la están viendo bien. Perfecto. Bárbaro, voy a solo mover esto así todo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Y la verdad, la idea es compartir un poco de información, es tratar de hacer un intercambio. Yo tenía varias cosas para contarles y compartir, así que esa va a ser un poco la invitación. El título es Promoción del potencial de desarrollo de niñas y niñas en la primera infancia desde un marco mundial para la salud y la educación. Y bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación. Como siempre, tengo que hacer la declaración que no tengo ningún conflicto de interés. He hecho estas herramientas que se llaman conjuntos básicos para parálisis cerebral y son de acceso libre y están en la página del grupo de Suiza que comentaba Rosa. Soy miembro de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo y miembro fundador de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad. Yo me encargo de las relaciones internacionales desde Canadá, ayudando al acceso de información actualizada a toda Latinoamérica. Y soy observador del grupo Hufik, promocionando la CIF en todo el mundo. La idea central entonces de esta pequeña charla va a ser facilitar el desarrollo del potencial de funcionamiento desde las primeras etapas de la vida. Y los quiero invitar a que miremos hacia el futuro todo el tiempo. O sea, todo lo que hacemos desde la primera infancia tiene un impacto enorme a lo largo de la vida. Así que vamos a tratar de ir transcurriendo la charla pensando con esa visión a futuro. Como saben, el desarrollo de niñas y niños es fascinante y es un continuo. Pero cuando nosotros planeamos servicios, o les pongo el ejemplo de atención temprana, en algunos países se dedican al grupo de 0 a 3 años, en otros países de 0 a 6 años. Están bastante separados de lo que es salud. Los pediatras hacen el seguimiento de niños sano o el seguimiento regular del niño y hay poca comunicación entre los servicios. Y cuando siguen creciendo, al menos es el caso de Canadá y en varios países, si los chicos necesitan algún tipo de apoyo, de terapia física, ocupacional, lo que es la parte de educación, a partir de los 6 años, son los que toman el mando. Así que como ven, los servicios están muy fragmentados. Cosa que nosotros tenemos que tratar de replantearnos cómo están organizados los servicios y cómo se identifican las necesidades y por qué es tan disímil del desarrollo normal del niño. Estos son un poquito los objetivos que los quiero invitar a revisar. Antes que nada, empezar con una evidencia de la importancia de invertir en la primera infancia y solo mencionar brevemente algunas iniciativas globales. Charlar un poquito el rol de la CIF en atención temprana y después terminar contándoles algunos de los artículos relacionados a promover el potencial de desarrollo de niños y niñas en la primera infancia y esta unión, que es el desafío que tenemos, es de unir los distintos sectores para cumplir las mismas metas, que es ayudarlos a crecer, a ser felices y a ser adultos exitosos. ¿Por qué es importante invertir en la primera infancia? Y para toda la audiencia, la verdad que está dedicada todo el tiempo a esto, es algo que ustedes lo saben, pero a veces es importante recalcar el porqué y cuál es la gran importancia de lo que hacemos en los primeros años de vida las interacciones de los niños con el entorno físico y social, y esto incluido familia, escuelas y comunidades, desempeñan un papel determinante en la trayectoria del desarrollo, con implicaciones a largo plazo para la salud, el bienestar y el potencial de ingresos. O sea que esto implica a toda la sociedad y nosotros necesitamos mostrar la importancia de esto. Es importante destacar que no alcanzar su potencial de desarrollo contribuye a los ciclos globales de pobreza, desigualdad y exclusión social. Esto se describió en un artículo publicado en el Lancet en el 2012 y mostrar esta evidencia, los invito a revisarlos si es que tienen tiempo, es muy muy importante y esto también nos invita a pensar por qué es tan importante tener datos de calidad y mostrar estos datos. Hay décadas de investigaciones que muestran que el desarrollo infantil es una etapa crítica para el desarrollo humano, siendo la base de la arquitectura cerebral, y ustedes ya han escuchado el impacto en la neuroplasticidad y la adquisición de habilidades cognitivas, sociales, de autorregulación y de función ejecutiva, y cada una de estas habilidades es un factor predictivo de rendimiento escolar, o sea, a medida que los chicos van creciendo, la participación comunitaria, disminución de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, importantes en este contexto de pandemia que estamos viviendo, solo por nombrar algunas cosas. Una de las iniciativas globales que es importante entonces tener en cuenta son los objetivos de desarrollo sostenibles, y hay varios de los objetivos que están relacionados y tienen mucha implicación con la primera infancia. Una de las cosas importantes que hay que recalcar de los objetivos de desarrollo sostenibles que están vigentes, que se crearon en el 2015 y saben que la visión es hasta el 2030, incluyen por primera vez un objetivo de desarrollo infantil temprano, y específicamente es el objetivo número 4, y si saben están organizados por indicadores, que incluye estimulación e intervención temprana, que aumenta la duración de la escolarización, otra vez el rendimiento escolar y los ingresos de los adultos. Además, el desarrollo del niño en la primera infancia tiene un vínculo estrecho con otros objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, para mencionar algunos, la reducción de la pobreza, la salud y la nutrición, la igualdad de las mujeres y niñas, y el fin de la violencia. O sea que el campo en el cual trabajamos tiene muchísimas implicancias para el futuro y para la sociedad en general. Otros marcos de referencia que es importante y tiene relación con el trabajo que yo vengo haciendo desde hace más o menos 15 años, son relacionados a la CIF, creada por la OMS en el 2001, y la Convención de los Derechos del Niño, que ustedes estaban charlando, que también el nuevo manifiesto tiene esa visión de los derechos humanos, así que es importante también tenerlos en cuenta. La Convención ofrece una visión del niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo. Como ven, el desarrollo está cada vez incluido y expresamente incluido en cada una de estas iniciativas mundiales. Los niños tienen derecho a la información, a expresar su opinión, a la salud, a la educación, a la recreación, como jugar, y a la inclusión social. O sea, son todos los artículos, parte de los artículos que están incluidos en la Convención y que la verdad nos impactan a todos nosotros, a todos los que trabajamos con este grupo etario. Nuestro rol como equipo de salud, ya sea de atención temprana, de salud o educación o inclusión, es abogar a nivel local, estatal y federal, no solo para presionar para obtener financiación adecuada para la salud y la infraestructura de salud pública, de atención temprana, sino también para educar a los demás sobre los recursos sociales, económicos, educativos y del medio ambiente que cada niño o niña necesita para un desarrollo saludable. O sea, que nosotros tomamos un rol de educadores y de abogar por estos derechos. O sea, que por eso mismo es importante siempre recalcar la importancia de esta primera etapa y lo que impacta en el desarrollo del niño futuro. La CIF en atención temprana, es como yo les venía contando hace tiempo que yo trabajo en la CIF con distintas poblaciones, he trabajado con parálisis cerebral, con autismo, una de las cosas importantes que hemos trabajado es tratar de obtener siempre información de las familias y del niño directamente, y identificar, que es un desafío, saber exactamente qué es relevante para ellos, y varios estudios, uno de los que nosotros publicamos en el 2014, como siempre recalcan lo que más importante son las habilidades funcionales, lo que ellos pueden hacer en el día a día. Con lo cual, la CIF era, que recalca, ¿no es cierto?, el funcionamiento diario, era muy importante, como les decía, en el 2001 se publicó la primera versión, la versión de adultos, y en el 2007 la versión pediátrica. Los conceptos que ustedes deben estar bastante familiarizados, pero es importante también hacer hincapié el concepto de funcionamiento como una noción más concreta de salud, lo que una persona o un niño realiza o puede hacer en la vida diaria, y la discapacidad es un término neutral que describe deficiencias, limitaciones y restricciones en el funcionamiento. La CIF utiliza un lenguaje estandarizado e internacional, que es otra de las invitaciones que yo les voy a hacer, es tratar de que utilicemos todos un lenguaje universal. ¿Qué es el funcionamiento? Siempre es importante saber qué significa el funcionamiento diario, qué es importante para los chicos, y en general cuando yo consulto o viajo a distintos países, lo que más me importa es interactuar con los chicos, y hay algunas fotos del viaje a Valencia, tratando de saber cuáles son sus opiniones, sus intereses, qué es lo que le interesan a ellos, qué es lo que tendría que nosotros guiarnos en cuanto a las intervenciones y a las metas que nosotros nos proponemos. Otra vez un poquito para repasar el modelo biopsicosocial de la CIF, el concepto principal que acuñó la CIF es el funcionamiento, y saben que esto conceptualmente incluye la interacción de los componentes que son estructuras corporales y funciones corporales, y actividad y participación, que es realmente el centro de lo que son las áreas funcionales, y la interacción constante y dinámica con factores contextuales como los factores ambientales y personales. Siempre es importante recalcar que los factores ambientales incluyen el entorno, y ustedes están muy familiarizados con eso, el entorno en la casa, en la escuela, en la comunidad, y yo solo les muestro, recalco algunos, la familia siempre tan importante, el entorno, los amigos, y la adaptación del medio ambiente. Barreras, hay un montón, las barreras físicas son las más fáciles o rápidas de identificar, y esperemos que en el futuro que podamos cambiar todas estas barreras modificables. Otra vez la CIF promueve un cambio en el enfoque de la discapacidad, centrado en el funcionamiento, la familia, en los entornos donde el niño juega y crece, o sea, todos ustedes que hacen atención temprana y utilizan el modelo basado en rutinas, estos son conceptos que ustedes manejan todos los días. ¿Cómo podemos lograrlo? Que no solo sean el grupo de ustedes, o lo que nos pasa a nosotros, es solo parecería un núcleo de gente, está muy familiarizada con estos conceptos, pero después vemos la barrera que es que los demás, otros grupos, otros sectores, no utilizan el mismo lenguaje o el mismo enfoque. ¿Cómo podemos lograr esto? Y para mí la única solución es la educación, educación a la gente que se está entrenando en los campos donde nosotros trabajamos, a los profesionales que están hoy en día trabajando, a las familias, a la sociedad, al público en general, incluido a los niños y niñas y jóvenes, así ellos ya crecen sabiendo que estos conceptos son parte del día a día. Este es uno de los artículos que justo se publicó en abril del año pasado, he venido trabajando hace un tiempo en esto, la idea es tratar de recalcar las habilidades primero, utilizar un lenguaje positivo en atención de salud, otra vez esto unía un concepto de derechos humanos, el concepto también de la CIF que promueve la identificación de destrezas, esto es un artículo que tiene acceso a unas animaciones, que después si quieren les doy acceso, o sea, están en acceso libre, la invitación si quieren del paper era poder crear como un pasaporte de habilidades, donde los chicos pudieran describir, o usando el vocabulario que ellos quieran, describirse a sí mismos y describir qué es lo que pueden hacer, qué les interesa hacer en el día a día. En este momento hay una campaña internacional que la inició la Academia Europea de Discapacidad Infantil, todavía está abierta, el 30 de abril finaliza, y es una invitación a los chicos de todos los países a que compartan, o sea, suban a la página de la conferencia, sus habilidades primero, mis capacidades primero, cada uno puede grabar un pequeño video, o mandar una foto, o escribir un pequeño párrafo, describiendo sus habilidades, utilizando sus palabras, y obviamente su lenguaje, o sea, en este momento hemos recibido de varios países y en distintos idiomas, pero es un cambio también que estamos tratando de utilizar los principios de la SIF, y hacer crear herramientas prácticas, y concientizar a la gente de por qué es importante utilizar una visión positiva en discapacidad. Este momento de pandemia, que se ha hecho larguísimo para todos, hay algo en el aire que nos está ayudando, para mí es como que la olla de presión va a explotar, hay muchas cosas que lo vamos a usar como si fuera un acelerador del cambio, en todas las cosas que veníamos y veníamos trabajando, y en unos pocos meses ya hemos visto como hemos cambiado a la gente, y la gente está entusiasmada, está como con ánimos de hacer cosas nuevas, y de finalmente hacer lo que han venido trabajando, es la verdad incorporar innovación, y es lo que hablábamos, lo que nos acerca a la tecnología, no importa la hora, no importa donde estemos, esto nos une, la creatividad y la solidaridad que puede ser compartiendo información. Un ejemplo de esto es un paper que justo escribimos, y se publicó hace dos meses, justo este año, con Robin McWilliam, era siguiendo este espíritu, de decir, es hora de unirnos, el paper describía en estos momentos de crisis o de emergencias sanitarias, utilizar estrategias innovativas, y más que nada, para mí era promover lo que era el modelo basado en rutinas, que ya utilizaba el acceso a tecnología, el acceso virtual a sesiones, y que para mí era una de las opciones perfectas para hacer teleintervención, pero no solo para chicos de 0 a 6 años, sino que yo invitaba a Robin a proponer que el modelo puede ser perfecto, para seguir haciendo teleintervención para todos los chicos de 0 a 18 años, entonces la invitación del paper era unirnos a decir que se podía usar, y que podemos desde salud, desde educación especial o de atención temprana, tener una misma visión, y a su vez también proponíamos que se pudiera utilizar mis capacidades primero, como herramienta de teleintervención. El paper tiene este gráfico, el paper es de acceso gratuito, así que también si quieren después les comparto el link, tratamos también de mostrar que hay principios que guían en común, herramientas basadas en la SIF, y el modelo basado en rutinas, los dos hacen hincapié en la interacción del chico y el ambiente, empoderar a la familia, la atención centrada en el niño y la familia, una visión biopsicosocial, y basada en derechos. Así que era una forma linda de invitar a la gente a pensar en estrategias nuevas, y compartir ideas, era un paper que describía unas sugerencias o opiniones viniendo de nosotros hacia toda la comunidad. Otra vez la contribución era mirando hacia el futuro, proponíamos un ejemplo de colaboración de equipos de atención temprana y salud, proponer cambiar los principios, combinar los principios del modelo basado en rutinas, y el enfoque basado en habilidades, recalcar, para mí siempre importar hacer hincapié en el modelo basado en rutinas como estrategia exitosa de telesalud, proponer complementar el modelo basado en rutinas con otras herramientas guiadas con un enfoque biopsicosocial, y más que nada utilizar esos principios más allá de los seis años. O sea, eso era la parte que queríamos también llevar a la audiencia, y lo que están viendo también es la colaboración de nosotros viniendo con distintos enfoques, publicando en una revista médica que tiene otra audiencia, en general la gente lee siempre las mismas fuentes de información, y es importante leer de otros campos, leer, esto se publica en general, la mayoría de la audiencia son gente que viene de salud, que desconoce los modelos que se utilizan en atención temprana, así que eso es un poquito también la invitación, a cruzar las fronteras, si quieren académicas, y empezar a leer de otras fuentes, y compartir información. Esta es, Rosa mencionaba una de las páginas que yo lideré, es una página educativa, que lo que le quiero recalcar es que hay casos clínicos, o sea, historias reales de chicos y sus familias, utilizando un lenguaje positivo y esta visión de la SIF, y paso por paso los casos clínicos les va demostrando cómo utilizar herramientas basadas en SIF, o plantillas específicas, que después les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Cómo incorporar entonces un poquito la charla? ¿Cómo incorporar la SIF en atención temprana? Primero, para mí, el utilizar la SIF es utilizar otra vez un lenguaje en común, y ayudarlos a recolectar datos que sean sistemáticos, y que estandaricen lo que hacen las intervenciones, o los outcomes, o los resultados que tienen de las intervenciones. O sea, que recolectar datos de calidad ayuda a tomar mejores decisiones, y ayuda a abogar por mayores recursos, o por la importancia de lo que ustedes están haciendo. Cuando yo empecé la charla y les contaba por qué ahora todas estas iniciativas mundiales están prestando atención a la primera infancia, fue por ese paper, uno de esos paper en el 2012, mostrando la importancia y la proyección del impacto que se hacía cuando uno invierte en la primera infancia, o hay déficit en la primera infancia. O sea, ¿por qué es tan importante entonces recolectar datos y juntar evidencia? Eso cambia un montón de cosas, y por eso yo creo que, dado esos estudios y dados esos datos, ahora estamos hablando de tener, en una proyección mundial, de tener a la primera infancia bien presente. Estos son algunos ejemplos, como les decía, cómo incorporar la SIF. Ustedes pueden crear plantillas, como ejemplos que están viendo acá, en su propia práctica, en los cuales sistemáticamente tienen un sector para la perspectiva del paciente, o del niño, o de la familia, y los códigos de la SIF, que los ayuda a estandarizar las áreas que normalmente ven, recalcando otra vez, la atención centrada en el niño y la familia. Yo les muestro algunos ejemplos de algunas plantillas, pero es el ciclo de la habilitación, o rehabilitación, que pueden en cada etapa crear una plantilla basada en SIF. Se pueden identificar objetivos generales, o objetivos de desmenuzarlos, si quieren, en objetivos primarios, secundarios, como ven, uno puede sistematizar cada uno de los ciclos, o de las fases de la rehabilitación, se identifican metas funcionales, relevantes en forma colaborativa, y se plantea el proceso de rehabilitación. Otro ejemplo es, se pueden crear plantillas de intervención, y es lo que están viendo acá, en los códigos, algunos códigos de la SIF, y después ven los profesionales, y ven las columnas, los distintos profesionales, de las distintas disciplinas, en forma interdisciplinaria, en este momento, las X muestran quién del equipo se va a encargar de esas áreas, y sé que esto es diferente al approach que tienen en atención temprana, que es transdisciplinario, pero esto ha sido un progreso, si quieren, en rehabilitación, en vez de trabajar cada uno separado, y sin comunicarse, en este momento, estas plantillas favorecen mucho el trabajo en equipo. Como les decía, hay distintas plantillas que pueden hacer, y uno de los ejemplos que están viendo a la izquierda, es la creación del perfil de funcionamiento, es cuando uno resume todos los datos, de la evaluación, y le asignan los calificadores, y tienen esta, como lo que están viendo a la izquierda, es como una representación, una ilustración que en una sola hoja pueden tener el resumen de todas las evaluaciones que han hecho, y esto es una forma de dialogar con la familia, con el niño, si puede participar, y identificar metas en forma objetiva. Esto es un poquito para contarles, uno puede empezar con una visión, con un enfoque de la CIF, obviamente centrarse en el niño y en la familia, cuáles son sus opiniones, sus necesidades, qué es lo que esperan de las intervenciones, crear el perfil de funcionamientos, y plantear metas funcionales. Esto es un ejemplo de uno de los papers también, que se publicó hace poquito, es un instrumento basado en CIF, para niños con TEA, esto se hizo en Argentina, les quería mostrar, que también hicieron lo mismo, tienen la representación del perfil de funcionamiento, en Argentina para menores de 6 años, y mayores de 6 años, y solo les quería mostrar, de los gráficos, la última parte está mostrando los factores ambientales, y solo de hacer este resumen, esto se hizo en el perfil de funcionamiento de 100 chicos con TEA, en Argentina, que es la primera vez que se puede resumir, el funcionamiento en un grupo en Argentina, si comparan los factores ambientales, lo que descubrieron es que en los menores de 6 años, que es el gráfico que tienen a la izquierda, los chicos no tenían acceso a asistencia de apoyo, o sea, tecnología de apoyo en comunicación, era un área que para los chicos menores de 6 años, realmente no se consideraba, o no tienen acceso, en cambio en los niños mayores, eso no era una barrera, si lo ven está marcado como cero, como que no era ni barrera, ni facilitador, la única forma de identificar necesidades modificables, si quieren, del ambiente, es pudiendo resumir e identificar en esta forma, si uno no lo representa, si uno no lo mide, y lo reporta, es muy difícil saber por qué abogar, en este momento se están concentrando, o sea, dado que el perfil de funcionamiento de estos chicos, digo esto, están tratando de reevaluar, cuál ha sido el déficit para que estos chicos no tengan acceso a los apoyos que necesitaban, mostrando los datos, es lo que ayuda entonces a plantear dónde están las fallas, o dónde están los gaps, que necesitamos cambiar. El enfoque psicosocial de la CIF, es parte, o está incluido en las actividades, incluidas en atención temprana. Si ustedes, el ejemplo era mostrarles algunas plantillas, porque para mí, cuando uno tiene la visión CIF, que ahora yo les muestro en este slide, algunas de las áreas, si ustedes se concentran en actividades, participación, en actividades está incluido el autocuidado, la movilidad, el lenguaje, vestirse, comer, beber, la participación, es participación en actividades, en el hogar, en la escuela, en la comunidad, los factores ambientales, está todo el apoyo de los entornos, ¿no es cierto? Cuando ustedes esto lo comparan a alguna de las plantillas que ustedes utilizan de intervención, estos, el modelo basado en rutinas, es interesante ver que hay muchísimas áreas, ¿no es cierto?, que está planteando la CIF, que ustedes las identifican en estas plantillas, o sea que los datos los tienes, lo que estamos usando es por ahí, en la forma de reportar, usamos diferente lenguaje, pero sería como muy fácil poder unificar, si quieren, de alguna forma, y poder representar de la misma forma, las metas, y los resultados, o los objetivos de las intervenciones. Muy bien, como les decía, venimos como desde un enfoque más global, o internacional, que espero que también eso ayude a plantear, ¿no es cierto?, en qué situación está España, promocionando el potencial de funcionamiento, y unir los sectores, y tratar de trabajar en forma colaborativa, desde salud, educación, y también de los servicios sociales. Uno de los papers, que también se ha publicado hace un mes, creo, era en el contexto de esta edición especial, en la cual yo soy editor invitado, está dedicado, como ven, a la primera infancia, y haciendo hincapié en lo importante que es, las mediciones, o sea, las escalas que usamos, o los resultados que usamos, para promover el potencial de funcionamiento, y además para guiar, lo que es, las políticas sanitarias, o políticas de salud, basadas en evidencia. Así que, hay varios artículos, ya creo que hay 12 artículos publicados, y creo que hay dos más, que se están procesando, y uno de ellos, era en conjunto, con el profesor, Rund Simiansen, que fue el que lideró, el grupo de trabajo, de la CIF pediátrica, y en este paper, es más o menos el título de la charla, que es lo que, estábamos tratando de, identificar o proponer, un enfoque global, que una, salud y educación, para promover el potencial, de desarrollo de los niños. Solo brevemente, el paper es largo, y les muestra un poco la evidencia, y como hemos llegado, al 2021, en todos los trabajos, que se han hecho, las contribuciones, o lo que recalcábamos, es que se necesita, un marco universal, que promueva el desarrollo, del niño en la primera infancia, en sectores de salud, y educación, en todo el mundo. La evidencia muestra, que el riesgo de padecer, un trastorno del desarrollo, en niños pequeños, es una preocupación universal, y esto pasa, en países, de bajos recursos, medianos recursos, y altos recursos también, o sea que, tiene, una implicación, en todos. Obviamente, en distinto, el impacto, es diferente, pero, está pasando, en todos los países, por eso, es importante, prestar atención, a tener el mismo, también enfoque. Las prácticas, de evaluación, e intervención temprana, son clave, para los niños, que enfrentan, un mayor riesgo, ya que permiten, un mecanismo, para aumentar, también, los factores de protección, durante un momento crítico, para el desarrollo infantil. O sea que, es importante, es otra vez, hacer hincapié, en esta etapa, no solo, en la evaluación, pero, una vez que uno, plantea, una evaluación, tiene que estar planteando, cuál va a ser la intervención, o sea, es una también, de los desafíos, muchas veces, nos concentramos, en evaluar, y los chicos, pasan mucho tiempo, en las evaluaciones, pero eso, por ahí, no está de la mano, con las intervenciones, que tenemos, para ofrecer, así que, eso es algo, que se está detectando, y se está tratando, de cambiar, o sea, si es, vamos a evaluar, o si queremos, identificar algo, realmente, tenemos que pensar adelante, antes de empezar la evaluación, en cuáles son las cosas, que tenemos para ofrecer, y no demorar, la intervención, esperando una evaluación, o un diagnóstico final, así que eso, también, es algo, para tener en cuenta. Los esfuerzos sistemáticos, para utilizar un lenguaje común, en la identificación, de metas funcionales, y las intervenciones, en todos los sectores, facilitarán, y esto es lo que veníamos tratando, de recalcar, desde el principio, la continuidad, de la atención, o de los servicios, la coordinación, la organización, y el seguimiento, de los programas, a lo largo, de la trayectoria, de desarrollo, de los niños, o sea, es importante, tener un lenguaje en común, compartir información, para el beneficio, de las trayectorias, del desarrollo, de los niños. en el mismo artículo, proponíamos, este, este, enfoque, o, basado, como ven, en la CIF, tratando de hacer hincapié, lo importante, que son las interacciones, o los factores, de interacción, que en general, están identificados, por la actividad, y la participación, y no solo, proponernos, focalizarnos, en un grupo etario, sino tratar, de utilizar, el mismo enfoque, a lo largo de la vida, a lo largo también, a medida, que los chicos, van creciendo, y es otra vez, la propuesta, que uno mostraba, el desarrollo, es continuo, nosotros, tendríamos que tener, herramientas, que sigan, el desarrollo, normal del niño. Con COVID, para mí, es también, un evento histórico, que acelera el cambio, como les decía, o sea, que es un momento, importante, para que, nos pongamos, a trabajar, juntos, y que planteemos, cosas, que ya veníamos pensando, y que veníamos, identificando, pero que creo, que es un buen momento, para empezar, a cambiarla. Con COVID, es muy importante, también, seguir pensando, en los servicios, que estamos dando, y pensar, que los chicos, con o sin discapacidad, siguen creciendo, y desarrollándose, durante tiempos de crisis, o sea, que no es un momento, en que podemos poner pausa, y olvidarnos de esto, sino que tenemos, que seguir trabajando, es esencial, mantenerlos informados, y estimular, a que sigan, jugando, leyendo, y aprendiendo, y creo que ustedes, ayudan, muchísimo, en esa área. Nuestro rol, esto era, para mostrarles, la sociedad, canadiense, de pediatría, en mayo, por el contexto, de COVID, publicó, unas recomendaciones, hacia los pediatras, iban dirigidas, y se tome una historia, social, de todos los pacientes, y van a ver, algunas áreas, que les decían, eran barreras, para acceder, a servicios esenciales, seguridad económica, funcionamiento familiar, situación de estrés, de los padres, uso y abuso, de sustancias, seguridad en el hogar, y dentro de la comunidad, acceso a servicios sociales, educativos, y comunitarios, o sea, era como una recomendación, tenga en cuenta, o sistemáticamente, pregunte estas áreas, y a mí, la verdad, me hacía acordar mucho, al Ecomapa, pero esto fue como, en el contexto de COVID, y creo que ustedes, hace más de 30 años, lo vienen haciendo, y para terminar, estos eran los objetivos, que les planteaba al principio, y espero que, si tienen preguntas, y podamos seguir, charlando de esto, pero era, para poner un poco en contexto, a lo que es, atención temprana, y cómo, hay como un momento, sin querer mundial, para colaborar, y trabajar juntos, y seguir adelante, modificando, los servicios, y el planeamiento, y la recolección de datos, esto es, mi llamado, a la acción, si quieren, unificar esfuerzos, para promover, el potencial de desarrollo, usando un lenguaje, universal, es muy importante, el liderazgo, la gente que tiene, roles, importantes, les digo, hacer, estas charlas educativas, es importante, para que todos, estemos, hablando el mismo idioma, pero necesitamos, toda esa gente, que tiene, el poder de decisión, en cuanto a recursos, en cuanto a programas, de salud, en cuanto a cómo, se planean los servicios, a futuro, tienen que estar conscientes, de esto, y tenemos que con ellos, también, involucrarlos, para que, se pueda dar, el cambio, sino, sin liderazgo, la verdad, es muy difícil, educación, como les decía, desde el principio, y mostrándoles, algunos ejemplos, es esencial, que eduquemos, no solo a los profesionales, sino a la comunidad, para que ellos mismos, abogen por sus derechos, promover servicios, coordinados, y continuos, en la comunidad, colaboración activa, intersectorial, es esencial, que tengamos todos, un enfoque integral, que puede ser, el enfoque SIF, intervenciones, integradas, que eso significa, intervención temprana, con, algunas de las intervenciones, que por ahí, están más destinadas, o lideradas por salud, como es la nutrición, pero, fíjense, cómo tenemos que trabajar juntos, en cosas, que van muy, muy ligadas, y de la mano, compartir información, del funcionamiento, a medida que el niño crece, o sea, que la verdad, tener información, de mucha calidad, en atención temprana, y después no tenerla, en la edad escolar, es, es la verdad, una, una falta de, de uso de los recursos, o sea, nosotros necesitamos facilitar, que la información, vaya con el niño, a medida que crece, celebrar las habilidades, y recolectar datos, de calidad, transsectorial, la invitación, es a usar una perspectiva, así, entonces, y de derechos, en atención temprana, y yo creo que hasta acá, voy a llegar, y después creo que tenemos, una sesión de, de discusión, muchas gracias, Verónica, muchísimas gracias, wow, ya que, no hay aplausos, te los pongo yo, como no los puedo escuchar, me los pongo, me los pongo virtuales, yo, muy bien, muy bien, yo dejo de, de compartir pantalla, está bien, sí, ya si nos vemos, claro, bueno, muchísimas gracias, por la exposición, creo que nos has dejado, a todos ahí, gran hilo, para la reflexión, yo creo, porque, jolines, queda mucho por hacer, hemos hecho mucho, pero, ahora oyéndote, digo, madre mía, que faenón, bueno, os informamos, los, los artículos, los hemos ido colgando, en el chat, Verónica, o sea, que ya, los tienen, vale, recogemos algunas cuestiones, también, que, que, ponían durante el chat, y ahora, te las, te las rescatamos, bueno, Manuel Pacheco, también nos va a acompañar, ahora, en este, este, en este momento, que vamos a intentar, sacar algunas ideas, ¿no?, alguna implicación, para la práctica, implicaciones de futuro, ¿no?, porque decías, veamos esta, esta exposición, como pensando en el futuro, que, que interesante, también esto, bueno, para mí, una de las cosas, que, que más me ha llamado la atención, no sé, también, si los compañeros, lo comparten, es que, durante toda la exposición, hablabas, de esa, intersectorialidad, ¿no?, como este, esta coordinación, entre salud, servicios sociales, y, y educación, no sé, como, como está, el panorama en Canadá, que ahora, por ejemplo, cuando has pasado, lo de, bueno, las indicaciones, que os mandaban en salud, ¿no?, que, qué importancia tenía, el funcionamiento de la familia, la situación que tenía la familia, en ese momento, el acceso que tenía, a los recursos, y decías, me recuerda mucho al Ecomapa, no sé, no sé, y, lo dejo así un poco, lo lanzo con mis compañeros, pero, yo creo que aquí todavía estamos a años luz, de que eso se plantee, pero, sí que me resultaba, curioso, el pensar, bueno, ¿qué llama la atención, dentro del sistema de salud, para que tengan que buscar esa incidencia, sobre el funcionamiento familiar, ¿no?, en un momento de, así, como el COVID? Yo creo que el, también, surgían muchos datos, y creo que hasta UNICEF, ¿no?, planteó un reporte, en el cual mostraba, que la violencia familiar, y el abuso, aumentó durante la crisis, y muchas veces, no es cierto, los chicos, no estaban yendo a la escuela, en algunos, en Canadá, tuvo solo un poquito tiempo, que no iban a la escuela, pero, muchos programas, por ejemplo, los chicos menores, de cinco años, que por ahí no están escolarizados, dependían mucho de estos programas, comunitarios, y eso sí se cortó, entonces, yo creo que fue un llamado, a que, desde, los pediatras, empezaran a tener un rol, más, con esta visión social, por lo que se estaba viendo, que a través de la, de la pandemia, la, la violencia, o el neglect, había aumentado, pero para mí era como, creo que la misión del pediatra, siempre, ¿no es cierto?, ¿no?, el rol del pediatra, siempre incluyó eso, pero, pero era increíble, que tuvieran que sacar, como un statement, para decir, tome una historia social, ¿no es cierto?, que es como, increíble, que, o sea, cómo puedes ver el desarrollo, del niño, sin tomar, una historia social, pero, por eso les digo, es importante darnos la mano, ¿no es cierto?, y trabajar juntos, porque es, yo creo que es tan importante, complementarnos, hacer una cosa, como que el pediatra controle, la nutrición, o el crecimiento, ¿no?, peso y talla, perfecto, pero, si eso no va de la mano, del estímulo, y el, y el, el disfrutar de la crianza del niño, no hacemos un buen trabajo, entonces, por eso es, yo creo que llegó la hora, de que trabajemos todos juntos, y que haya esta comunicación activa, y, y bueno, es enriquecedor, ¿no es cierto?, aprender del grupo de atención temprana, y lo mismo, tener el pediatra presente, o accesible, al grupo de atención temprana, o sea, es un ida y vuelta. Qué interesante, hay experiencias, de hecho, Cristina, quizá puede contar, pero en Castilla-La Mancha, sí que estaban teniendo ya, experiencias, de trabajar conjuntamente, salud y atención temprana, ¿cierto Cristina? Sí, sí, se están desarrollando algunas propuestas, es cierto, que no están generalizadas, en toda la provincia, pero concretamente, con uno de los hospitales, de la comarca, hay una relación como muy interesante, porque, hay una, bueno, pues una consulta médica, que la llaman colaborativa, y es multidisciplinar, y la idea es que, hay una preparación, de lo que es la revisión, es decir, el día que la familia, le toca, pues revisión médica, con su hijo, especialmente desde, servicios como, especializados, neuropediatría, rehabilitación, claro, la idea es que, se puedan comentar, planificar, ver cómo han ido, pues la, el desarrollo de los objetivos, en qué se ha avanzado, cuáles son los retos, para que también, lo que es la consulta médica, sea mucho más ágil, y tenga en cuenta, pues eso, lo que es el plan de apoyos, de la familia, es decir, qué objetivos se habían planteado, qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido, y a veces también, incluso permite hacer un balance, de si había alguna prueba pendiente, si ha llegado, porque, muchas veces, la figura del profesional de referencia, pues eso, pues consigue aglutinar, y, bueno, pues facilita, que antes de la consulta, haya un espacio, de intercambio, y sobre todo, pues un poquito más, más funcional, de qué hemos conseguido, qué retos, y cuál es la situación, para que lo que es la visita médica, el día que toca, no sé, pues la familia también, se pueda sentir acompañada, se haya reflexionado previamente, y, y ser como más fructífero, pero también, lo que os digo, que es una experiencia, como muy, muy puntual, tiene sus partes positivas, y yo creo que el desafío, de ver cómo se puede llevar, a otro, a otro espacio, pero ahí, me parece crítico, lo que comentabais al principio, Verónica, de tu ponencia, por un lado, el garantizar, que la visión, o sea, qué visión se tiene del niño, en los diferentes contextos, y, y no sé, y el también conocer, cómo se hace, en otros entornos, para que, a veces, la ruptura que se produce, el desarrollo del niño, es continuo, pero los apoyos, y los servicios, no lo son, y yo creo que tenemos que aprender, no sé, de la experiencia también, de otros países, y otros, ¿qué están haciendo? Porque cuando lo comentabas, a mí me saltaba la pregunta, es, ¿y cómo lo hacen? Para evitar que se produzcan esas rupturas, para cuidar bien esas transiciones, porque, bueno, pues nosotros, en la provincia de Albacete, estamos teniendo esa experiencia muy puntual, porque yo creo que desde ese hospital, pues ha habido esa visión, y ha sido fácil de plantear, pero no siempre es, igual de fácil generalizarlo, a otros, a otros entornos médicos. Claro. Por ejemplo, en Canadá, hay uno de los ministerios, por eso les digo, a veces, es la organización que tienen, ¿no es cierto? A nivel país, o a nivel región, yo no sé cuán disímiles son, porque acá en Canadá, por ejemplo, las provincias son muy diferentes, o sea, no tienen, dos provincias no tienen el mismo, la misma organización, tienen distintos ministerios, quién está, quién responde a quién, quién da los servicios, en esta provincia donde estoy yo, ellos tienen un ministerio del niño y la familia, donde hay, están representados todos los sectores, salud, educación y social, o sea, pero es, no es lo mismo en la provincia de al lado, entonces, por eso es como interesante, eso, tener el diálogo de la gente que organiza, o no, es lo que van a financiar los programas, y fomentar, porque una vez que hay una visión, si quieren, a nivel de, de la comunidad autónoma, o de la provincia, el, cuando hay una visión que viene desde la organización, ¿no? Desde ese sector, es mucho más fácil, porque ustedes van a ver que las avenidas esas, y el diálogo, y decir, ah, pero ahora hay un mandato que tenemos que compartir información, que tenemos que hablar, que nos tenemos que comunicar entre nosotros, entonces, eso cambia mucho, ¿no es cierto? No es solo la experiencia de grupos aislados, sino que es un mandato nacional. Sí, en esa parte, totalmente de acuerdo, hay que legitimar esas pequeñas prácticas, pero a veces decimos, ¿dónde está? ¿Cómo podemos hacer? Para que, bueno, que eso quede realmente bien legitimado, sí. Y yo, Verónica, lo que dices, ¿no? Esa recogida de datos sistemática, y que sea, ¿no? Realmente efectiva. Yo también pienso que la CIF es la piedra roseta, en la cual todos nos tenemos que mover, ¿no? Es el lenguaje que todos podamos entender, ¿no? Y yo creo que es el nexo de coordinación con servicios de salud y atención temprana, porque ahí podremos estar hablando del mismo idioma, ¿no? Yo creo que esa es la parte, ¿no? También comentaba una compañera en el chat que difícil es a veces plasmar esos perfiles de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo realizarlos? Para realmente dar explicación de cómo funciona el niño, porque a veces hay gente que ve las gráficas, ¿cómo las interpretas? O lo hago de forma descriptiva, ¿no? ¿Cómo sería tu recomendación? Claro. Obviamente, lo que hay que plantear es, en todos los servicios están recolectando datos. Entonces, otra de las cosas que hay que pensar es que muchas de las cosas que plantea la CIF ya las están haciendo. O sea, si ustedes ven, es mucho de los principios y de los datos básicos, los tienen. Lo que tenemos que buscar es, es por servicios, o si quieren, o sea, no sé cuán unidos son, o similes son los servicios de atención temprana, o los centros de atención temprana, ya, si todos tienen, por ejemplo, la misma base de datos, la misma recolección, puede o no, o sea, pueden crear un perfil de funcionamiento, o pueden crear sus propios indicadores de atención temprana. O sea, yo les digo, es un ejemplo de cómo los datos mueven, ¿no es cierto? Cómo ponemos esto en realmente la agenda, o la misión nacional, es mostrando la necesidad, y cuando se hacen las cosas bien, el cambio, el progreso de los chicos, que les va bien, que ingresan a la escuela, obviamente ustedes van a ver cuál es el apoyo técnico, si quieren, la idea no es que pierdan tiempo, el tiempo valioso que tienen con la familia, en empezar a codificar cosas, o sea, si no tienen un sistema de un software, o de algo tecnológico, que los ayude a hacer esto más rápido, y más consistente, pueden crear, pueden buscar otras formas, o sea, son ejemplos, pueden estar guiados, o sea, pueden tener hasta los componentes, y utilizar indicadores, que puedan crear con los datos que ustedes tengan, lo que yo, o sea, lo que trato de incentivar, es que hay que reportar, o sea, no se puede cambiar lo que no se mide, es así de simple, o sea, no van a poder, si están haciendo algo bien, lo tienen que mostrar, de alguna forma, entonces, tienen que tratar de identificar, cuál va a ser, ¿no es cierto?, qué áreas ustedes, o cómo van a demostrar, el impacto de la atención que tienen, para que además, beneficien a otros, ¿no es cierto?, porque por ahí, tienen un grupo selecto, que está recibiendo, el tipo de intervención, que ustedes hacen, pero, ojalá, más chicos, o más familias, se pudieran beneficiar de eso, entonces, la única forma, es mostrando resultados, una compañera, una compañera, la puri, perdón, había bajado la manita, porque esto luego se queda, y uno no sabe, si enreda más a los moderadores, porque parece que seguimos, bueno, muchísimas gracias, por esta oportunidad, de demostrar el trabajo, de Verónica, Verónica, muchísimas gracias, a ti por el trabajo, me he conectado, un poquito más tarde, por problemas, de la UEFA, y estas cosas, que tenemos todos, y bueno, hubiera sido como llegar, un poquito tarde, porque el tráfico, era un poquito más intenso, así que nada, espero que me disculpes, mira, en ese sentido, por eso decía, que he llegado, un poquito tarde, y lo que he visto, me ha fascinado, la verdad, te doy la enhorabuena, no solamente por la presentación, sino por todo el trabajo, que hay detrás, todos los objetivos, que hay detrás del trabajo, y sobre todo, por cómo esto va, con toda seguridad, se plasma ya, en un beneficio, para el niño, y las familias, en ese sentido, bueno, quería comentar, alguna cosa, muy breve, primero, creo que es fundamental, el hecho de la transversalidad, de que hay equipos, multidisciplinares, interdisciplinares, y transdisciplinares, en el que todo el mundo, acabe teniendo un lenguaje, absolutamente común, dentro de los grupos, independientemente, del área prioritaria, a la que se dedique, entonces, estos esfuerzos, que tú nos muestras, yo creo que son un ejemplo, de eso, la transición, a veces, entre los diferentes grupos, como son sanidad, educación, y atención temprana, es bastante compleja, pero porque, yo no sé, en otros países, sí que sé, que no es tan así, aquí tenemos, aunque hay muchísimos esfuerzos, y se está logrando, y Cristina es uno de los ejemplos, que comentaba antes, tenemos mucha cultura, nadie duda, de que el niño, es un ser integrado, e integral, nadie va a decir, que eso no es así, pero a la hora de la verdad, seguimos trabajando, como si el niño estuviera, como, desarrollándose, en diferentes ámbitos, que están separados, lo psicomotor, lo emocional, lo que tiene que ver, con el desarrollo, digamos, biológico, por decirlo, de alguna forma sola, o social, entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, todo lo que tú estás comentando, y te quería comentar, quizá porque he llegado tarde, esto, la propuesta de la CIF, con la que estáis trabajando, que me parece fundamental, quería hacerte una pregunta, y es, si tomáis en cuenta también, el área emocional, porque la CIF, sí que tiene unos indicadores, de área, de funciones psicológicas, funciones mentales, que ellos llaman, y el área, el área, del desarrollo emocional, sigue siendo, en muchos, en muchos ámbitos, algo que no está, ni siquiera tomado en cuenta, igual que te digo, que todo el mundo va a decir, que las relaciones tempranas, que el mundo emocional, nadie duda, de que eso sea importante, luego, tenemos muchas dificultades, en objetivarlo, y en tenerlo, como parte de la agenda, y sabemos, que un indicador temprano, de un hito de desarrollo emocional, que no se da en su momento, es un muy buen predictor, de ajustes psicológicos posteriores, eso ya, está documentado, y sin embargo, ahí, seguimos teniendo, esas dificultades, y para terminar, decir, que yo creo, que uno de nuestros retos, es efectivamente, crear una base, de datos conjunta, unos indicadores, bueno, más o menos comunes, en el que, de tal forma, que todos luego, podamos reportar, efectivamente, sin datos, sin evidencias, uno, al final, no puede ir, a llamar a ninguna puerta, porque al final, esos datos, y esas evidencias, tienen que ver con, bueno, económicamente, que reporta esto, un niño bien cuidado, y bien atendido, de una familia, bien cuidada, y bien atendida, al final, a mí, siento decirlo así, pero creo que estamos, en un entorno, en el que se puede hablar, tú vas a un, a una sociedad, médica, o, a un partido político, a un ministerio, y te dice, bueno, pero y esto, como lo presento yo, ¿no? Y entonces, eso nace de tener, unas bases de datos, en las que podamos llegar, a identificar, todos esos, la eficiencia, y la eficacia, tiene que ver, con qué recursos consumo, y esto, para qué sirve después, y bueno, nada, solamente era, hacer un poquito, esas reflexiones, muchísimas gracias. Sí, no, está, lo primero, es, sí, las, las distintas herramientas, así basadas en SIF, incluyen, ¿no? la parte emocional, es, es interesante, porque es, a pesar de que lo incluye, en una categoría específica, que vos podés ponerlo, es, siempre ha sido, es, es como, que hay, es una bolsa, que tiene demasiadas cosas, y que a veces es muy difícil, entonces tenés que, está la categoría, pero hay que, desglosarla, y cada uno tiene que ingresar, tiene la capacidad, eso de la SIF, uno puede, ¿no es cierto? No es solo, es, es una guía, no significa que, que tenés que medir exactamente esto de la emoción, pero es como, hay que agregar una parte narrativa, si querés, para dar mayor información, pero lo bueno es que está presente, y, lo ideal es, al estar presente, la gente tiene que prestar atención, o sea, a veces, muchas veces al no estar, es, uno lo pasa de lado, dice, alguien lo va, alguien se va a ocupar de esta área, pero, al menos, hay que poner, esto no se evaluó, ¿no es cierto? O alguien más lo tiene que evaluar. Y lo otro, también, lo decía, sin datos, es, la verdad, sería muy lindo, mostrar, la, la, la progresión, o el desarrollo, de chicos que tuvieron la oportunidad, de tener, atención temprana, con seguimiento continuo, con equipo transdisciplinario, versus los que no acceden, o los que acceden solo a fisioterapia, o, ¿no? Eso sería interesante, ver qué pasa después, no sé, a los cinco años, esas son las cosas lindas para mostrar, y, y después, ahí sí, ¿no es cierto? abogar, bueno, los, los resultados, los outcome, no son los mismos, y yo estoy segura que es lo que van a encontrar. Bueno, pues yo creo que nos quedaríamos horas, Verónica, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. Muchas gracias por, por tu exposición, muchas gracias por, invitarnos a la, a la reflexión, y, y abrirnos este debate, que te aseguro que no quedará aquí, que seguro que ahora empezamos a estirarle, voy a estirarle ya a generar, eh, más cositas, y, y compartir más también con, con, con la familia tan grande ya, que generamos a Eipi, eh, un súper placer, Verónica, y, y nada, que, bueno, que si en algún momento, a Eipi, podemos hacer algo por ti, pues que, que cuentes con nosotros, y que ojalá que, que podamos seguir compartiendo estos espacios, y otros, también con lo presencial, ¿no? Que decíamos al principio, con ese presencial, y, y bueno, y de seguir disfrutando, y aprendiendo juntos, muchas gracias. Bueno, Bárbaro, la verdad, felicitaciones, por lo que hacen, yo les comentaba, la, la página refleja, todo lo que han trabajado, y lo que vienen haciendo, así que la verdad, felicitaciones, y, cuenten conmigo, o sea, estamos en un momento de cambio, así que, eh, de acá, vamos para arriba, así que, bueno, bueno, les, espero que disfruten toda la jornada, y un placer, la verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, Verónica, chao, adiós, descansa, adiós.